Me he enterado de muchas cosas sobre los hijos de Rocío Carasco y Antonio David Flores por su madre. Yo no conocía la cara de David Flores antes de la serie Rocío Contar, su infelicidad para cobrar millones. También me he enterado que con cinco años Rocío Flores tenía la semilla del mal. Rocío Carasco sostiene que el padre nunca ha querido a los hijos, solo los ha utilizado de cara a la prensa y los fotógrafos. Aún así, vi por primera vez a Rocío Flores cuando vino a recibir a Gloria Camila de Supervivientes y cuando todo el mundo, Jorge Jael I, le hacían la pelota. Me he enterado por Rocío Carasco que Antonio David Flores es un X-Men, tiene los poderes del tal Magneto. Me pregunto cómo no ha llegado a ser multimillonario con tales poderes. Cómo es que el que tiene los millones no es él, sino el marido de Rocío Carasco. Viendo la serie, la primera a la que importa, he visto que Rocío Carasco tiene un beneficio narrativo importante de cualquier cosita en contra de su ex. Pero no tiene ninguna demanda ganada por honor para poder ponerla sobre la mesa. Así que cuando las fucsias me preguntan cómo sé que Rocío Carasco no le ha ganado ninguna demanda por honor a Antonio David Flores, es que lo sé por ella. La única manera que Rocío Carasco tuvo de empezar esta serie fue con su única victoria en contra de su hija. Pusieron sobre la mesa casi todas las victorias. Es decir, el juicio tonto que Antonio David Flores perdió frente a Rocío Jurado, como era lógico. El más importante, el juicio en contra de la menor Rocío Flores. Hasta de la nulidad matrimonial se estrujó cada gota que se podía para construir la narrativa que les importaba. Pero se dejó de lado un juicio, una victoria además, de Fidel Albiac en contra de Antonio David Flores. ¿Por qué? Porque no les interesa que el tema se vuelva a hablar. El juicio más importante, el de la malvada niña con la semilla del mal, manipulada por su padre con poderes de X-Man. De aquí empieza la historia. Estas son unas cuantas pinceladas de las muchas cosas que me enteré por Rocío Carasco. Pero os voy a traer una que no dijo. La denuncia que Rocío Carasco puso en contra de su ex Antonio David Flores por maltrato psicológico, se puso en 2016. Sí, por maltrato psicológico a distancia. A través de la prensa, Telecinco incluido. En la serie, Rocío dice, También me aisló profesionalmente. ¿O tú trabajarías con una persona que tiene una imagen de mala madre de P.U.T.A.? No, ¿verdad? Pues conmigo tampoco lo han hecho. ¿Dónde tenía ella esa imagen de P.U.T.A.? No me suena de nada. En Ola salía todos los años. Buena imagen. Desde 2014, Rocío Carasco trabajó en Hable con Ellas, en Telecinco. Un programa de buenas audiencias donde fue presentadora durante tres temporadas. En 2015, cuando en teoría tendría que estar muy mal, muy mal, hasta en sus relaciones con Telecinco, por promover a Antonio David Flores y todas estas P.U.T.A. que ella dice, Rocío Carasco fue reportera. ¿Recordáis que fue reportera en 2015 en Cámbiame, Cámbiame Premium, Cámbiame para Pueblos? No lo recordáis, seguramente no lo recordáis porque fue una cosita muy fugaz, porque no obtuvo la audiencia estimada. Hoy en día se trabaja con audiencias pequeñas con Rocío Carasco y no pasa nada, pero por aquel entonces importaba. Siete entregas con datos de audiencia, digamos, discretas. Al final os dejo un video cortito con Rocío Carasco desde el pueblo de Tolox, que ella, como la hada buena, va a cambiar. Esto pasó en 2015, después de Hable con Ellas. Aunque no es una de las cosas importantes en su currículum, importa por la línea temporal. Desde 2013 a 2017, Antonio David Flores trabajaba en Mujeres, Hombres y Viceversa, donde el tema, obviamente, no era su exmujer. Y en estos años, Rocío Carasco trabajó en Hable con Ellas y además intentó trabajar en Cámbiame Premium, que no tuvo éxito por datos bajos de audiencia, no porque la llamaba P.U.T.A. Son muchas más las cosas que me he enterado yo por la señora Rocío Carasco y muchas otras la que no ha sacado. Y todas estas tienen que estar colocadas correctamente en el rompecabezas. De hecho, en dos rompecabezas. Uno, el de la realidad. Y el segundo, el ficticio, la narrativa que nos intentan presentar. Dejadme vuestros comentarios lo más objetivos posibles. No solamente lo que os hace sentir la señora Carasco. Trabajo con hechos. Y hechos es lo que queréis de mí. En mis vídeos y en el libro que estoy escribiendo con vuestra ayuda. Si os gustan mis vídeos, me dais like y os suscribís. Y si no, no. ¿Por qué ibais a hacerlo? Vamos ya con Rocío Carasco. La tenemos ahí en Tolox, un pueblo de Málaga, de la Sierra de Málaga, creo que es, ¿verdad? Cuéntanos, Rocío, qué gente. Un montón de gente. Hemos venido, como te he dicho antes, a convocar a todos los tolitos, porque así les gusta que se les llame, a todos los de aquí de Tolox, el martes, día 1, a las 9.45 de la noche. Aunque el programa empezará unos minutos más tarde. Pero ellos tienen que estar todos a las 9.45 de la noche, en la Plaza Alta, aquí donde estamos ahora. Porque es un programa... Paz, escucha una cosa que nos vamos a despedir de una manera. Un segundo. A ver, tolitos. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Hasta el martes!